Hola, ¿cómo están? Este es otro flash informativo de Visión 7. Es momento de hablar de la paritaria docente porque la UTP irá a un mínimo de entre 3.800 y 3.900 pesos. Según lo adelantó el jefe de los docentes porteños del gremio, Eduardo López, ese será el monto que pedirán para el maestro de grado sin antigüedad. En vistas a la paritaria salarial que se reanudará este jueves, el jefe de los docentes porteños de UTE, adelantó esta tarde que el sindicato pedirá un sueldo mínimo para el maestro de grado sin antigüedad de lo que dijimos 3.800 y 3.900 pesos a partir del mes de enero. Además López destacó la voluntad de los 17 sindicatos docentes porteños para que haya clases en la ciudad a partir del 27 de febrero cuando comienza el ciclo lectivo. Usted ahora siga disfrutando de la programación habitual. En la televisión pública nosotros nos encontramos como siempre, en cualquier momento, cuando haya más información.